Ana Velásquez, estamos a un clic de distancia. Ese perfume que camina por las calles, ese olor de María me pone grave. Nunca me dejes, por favor, nunca te acabes. En las calles te conoce todo el barrio, te andas paseando por varios territorios. Andas hasta en grandes escritorios, que es que del emporio no importa el envoltorio. Ay, María, te quiero pa' todo el día, te canto melodía, solo quiero tu alegría. ¿Qué más daría por siempre estar a tu lado y después de tu perfume, un bocado del barrio tiene sabor y ya lo sabes. Ese perfume que camina por las calles, ese olor de María me pone grave. Nunca me dejes, por favor, nunca te acabes. Nunca te acabes. Nunca te acabes. No, ché, le. Me pongo los lentes oscuros para que no se me noten los ojos rojos. Procuro que abras tu mente y procuro rapearles y dejar que las rimas floten. Un porro me forjo, de la mala vibra yo me despojo. Al ruedo me arrojo, a huevo que puedo. Camerrajo, mando la chota al carajo. La uso pa' reír, fluir, también dormir. Y algunas veces tengo que fingir para no ir a ver cuándo me dejarán vivir feliz. Igual y no importa, seguiré fumando, hachís, please. Déjenme en paz quemar en el patio de atrás. Está de más que te vayas a escamar, la vas a amar. Si no quieres darte un tope, no hay problema, carnal. Pero sé que de ley los sumazos te van a pegar. El barrio tiene sabor y tú lo sabes. Ese perfume que camina por las calles. Ese olor de maría me pone grave. Nunca me lo pongo, nunca te acabes, no. Nunca te acabes, no. Nunca te acabes, no. Nunca te acabes, no. Ay, María. Ay, mamita rica. Mamita rica. Te sentí en conexión. Te sentí en conexión. ¡Nunca te acabes, no! Y hoy vuelve realmente la verdadera esencia de convertirte en lo que en verdad viniste a hacer A enfrentar el espejo más grande para olvidar un pasado, huellas, cicatrices En donde ya no existe un sentimiento de frustración, no existe un sentimiento de apatía Y te reconoces hoy como tu mejor versión Hoy el espejo habla por ti, hoy el espejo recuerda tu nombre El significado del mismo y el ritmo de la vida que nos va a llevar a que no te importa lo que la gente piensa, diga y vea No importa lo que la gente diga y vea Solo importa lo que tu conciencia sienta, piense, decida, viva y pueda recordar lo que vino a ser Y pueda hacer y volver e intentarlo a lograr Porque tú tienes todo para hacerlo en grande Porque recuerdas lo que viniste a hacer ¡Muy bien! ¡Qué chido! Hasta su vez la emoción